Bueno, Kiko, no te vayas lejos. ¿Qué te pasa, Kiko? Vale, vale. ¡Sol, defiende! ¡Viento solar! ¡Soy Estela, el ara del sol brillante! ¡Retrocede! ¡Aca! ¡Yo sé quién eres! ¡Kunsch, quítale el cetro! Bueno, ahora no hay tanto sol, ¿verdad? Dejarla en paz. ¡Cogerla! ¡Atrás! ¿He hecho yo eso? ¡No toques a Kiko! ¡Mal he hecho, jovencita! ¡Suelto mal! ¡Vaya! ¡Menudo puñetazo le has dado! ¡Sí, no sé! ¡Oye, gracias! ¡Ah, de nada! ¡Volveremos a vernos, hada! ¡Oh, no! ¡Se ha desmayado! ¡Ya vemos la casa, Kiko! ¡Adiós! ¡Adiós!